Fundamentos de People Analytics, semana 2. El valor que se puede percibir a través de las soluciones de People Analytics está claramente entendido por las organizaciones. Pero muchas veces las organizaciones no logran entender con claridad cuáles son los esfuerzos y cuál es la complejidad que representa analizar y estudiar las capacidades, entender el tratamiento de los datos y cómo poder asegurar un control y una administración de estos componentes a través del tiempo dentro de recursos humanos. Entonces, va a ser importante también entender que hay componentes que se unen de forma transversal para poder asegurar que los resultados que va a entregar People Analytics sean confiables, sean sostenidos en el tiempo y sean entendidos dentro de recursos humanos como proyectos que agreguen valor. Durante la implementación de los proyectos de People Analytics en su planeación, diseño y posterior construcción, es importante tener en cuenta algunos aspectos para abordar este tipo de soluciones y entender la complejidad que hay detrás de ellos. Si trasladamos la idea a algo más sencillo de entender, podemos imaginarnos un iceberg en donde la punta del iceberg está dada por el valor, ese valor que es fácilmente percibido por la organización, pero también tenemos otros componentes que no se pueden ver a simple vista y que implica de mayor complejidad y que las organizaciones no pueden entender a simple vista. Entonces, hay unos aspectos importantes que no son fácilmente percibidos por las empresas, pero que juegan un rol fundamental en el momento de implementar People Analytics. No se puede percibir la complejidad asociada a los datos, a las competencias y habilidades y al control para llevar la gobernanza de una forma sistematizada y organizada dentro de recursos humanos. Es importante tener en cuenta que los proyectos de People Analytics no son ideados ni gestados en áreas de tecnologías de información ni en áreas de sistemas. Estos proyectos nacen dentro de departamentos de recursos humanos y es por eso que este tipo de aspectos debe ser entendido y valorado dentro de recursos humanos. Por otro lado, tenemos ciertos factores exógenos que pueden impactar de forma beneficiosa e incluso de forma negativa a los proyectos que estamos implementando. Hemos mencionado también de que existen factores internos muy relevantes como el Data Management, como el Change Management y la misma cultura organizacional que juegan roles importantes dentro de la implementación de este tipo de proyectos y pueden ser determinantes para el éxito y aceptación finalmente cuando se culmine el proyecto. Vamos a estudiar cada uno de estos aspectos. Vamos a cuestionarnos, vamos a hacernos preguntas para poder identificar oportunidades de mejora, para poder identificar fortalezas en base a la evaluación de cada componente, en base a un framework ya conocido e implementado por otras organizaciones que han tenido éxito diseñando y construyendo proyectos de People Analytics bajo un enfoque muy metodológico. En base a las buenas prácticas, vamos a entender su aplicación y vamos a poder responder cada una de las preguntas asociadas a la complejidad en la que estamos refiriéndonos. De esta forma, vamos a poder hacer sostenido en el tiempo el control y la gobernanza de los proyectos de People Analytics dentro de recursos humanos y, sobre todo, vamos a sensibilizar a todos los equipos y roles que van a estar involucrados en los proyectos. De esta forma, se puede entender ese valor percibido que entrega un proyecto de People Analytics, pero también vamos a entender sobre la complejidad asociada a este tipo de proyectos. El primer aspecto que estudiaremos será el del control o también conocido como el de gobernanza, en donde relevaremos la importancia del posicionamiento del KPI del factor humano, la conexión que existe con los stakeholders, la relevancia de la cultura analítica, la relevancia de los equipos y organización de los roles dentro de recursos humanos. Vamos a entender sobre el rol que cumple la plataforma tecnológica que vamos a elegir para implementar algún proyecto. Y, finalmente, vamos a conversar sobre el tratamiento de los datos, respaldado en la ética y en los protocolos de seguridad de la información y de los datos. El segundo aspecto que estudiaremos será el relacionado a los datos. Vamos a entender el rol fundamental que implica el aseguramiento de la calidad e integridad de los datos. Vamos a entender por qué es necesario sumar esfuerzos para lograr la centralización de los datos. Vamos a estudiar también las razones de la elección de la plataforma tecnológica robusta que pueda sostener este tipo de soluciones. Y, además, vamos también a entender sobre el tipo de enfoque que pueden desarrollar las organizaciones que hacen una etapa inicial, donde estén aplicando analítica descriptiva, estén evolucionando y realicen ya pronóstico, predicción, o, finalmente, hayan llegado ya a la etapa más alta que implica la analítica prescriptiva. ¿Es necesario hacer una pequeña pausa en este aspecto relacionado a la data? Pues, hablaremos en muchas ocasiones sobre los datos. Y, más de una vez, se podrán preguntar el por qué es tan relevante e insistente hablar sobre los datos cuando gestionamos People Analytics. La razón es única, que cuando nosotros podemos asegurar de que los datos reúnen ciertas características que lo hacen exacto, consistente, completo, válido, disponible y trazable, podemos asegurar que estamos frente a un nivel alto de calidad de los datos. Por tanto, los resultados que arroja el People Analytics van a ser totalmente confiables. El tercer aspecto que valoremos será el relacionado a las competencias, o también conocido como el componente relacionado a las habilidades y capacidades. En este punto del curso, entenderemos por qué es tan relevante mencionar el entrenamiento para lograr las capacidades adecuadas en recursos humanos. Entenderemos por qué es tan relevante este nuevo término llamado Data Literacy en la cultura organizacional. Entenderemos qué tan importante es el rol estratégico del HR Business Partner con capacidades analíticas. Y, además, entenderemos por qué es tan relevante poder proponer un programa formativo de aprendizaje continuo que acompañe a la evolución de la cultura organizacional con el fin de poder seguir implementando proyectos de People Analytics. En este tercer componente de competencias, también conectaremos la relación que existe con los roles responsables de acuerdo a los procesos en los que son responsables cada uno de los involucrados en los proyectos de People Analytics. Como recordarán, un proyecto de People Analytics no está integrado por una o dos personas solamente. Está integrado por un equipo multifuncional que desde sus roles y desde su alcance van a poder aportar con algún tema en específico dentro del proyecto. Finalmente, estudiaremos el cuarto aspecto que está relacionado al valor que al inicio mencionábamos que es el componente más fácilmente percibido por las organizaciones. Entenderemos cuál es su conexión con el plan estratégico dentro de la organización. Entenderemos cómo los proyectos de People Analytics pueden aportar a la maximización de ingresos o a la reducción de costos para generar eficiencias. Y la idea también es que podamos entender cómo convertir a la analítica como factor clave, como componente estratégico dentro de recursos humanos. El estudio de cada uno de los aspectos que hemos venido evaluando va a ser posible un claro entendimiento cuando tengamos que implementar soluciones de People Analytics. Como habíamos mencionado antes, las iniciativas de People Analytics pueden ser identificadas en cualquier momento del ciclo de vida del colaborador, ya sea en un primer estadio relativo a la contratación, en un segundo momento cuando el colaborador ya esté trabajando en la organización y se den movimientos del empleado, y finalmente un tercer momento cuando se tenga que estudiar o analizar el porqué de la desvinculación o cese del colaborador. Solo de esta forma se logrará entender la complejidad y la criticidad de cada uno de los aspectos que juegan roles importantes cuando se abordan proyectos de People Analytics, desde su planificación, desde su diseño y finalmente con su entrega de resultados.